Mi nombre es Kiera Samudio. Hoy en día llevo generando entre 50 a 100 euros diarios con esta grande aplicación. Una aplicación que está cambiando mi vida y la vida de millones de personas alrededor del mundo. En menos de un año, hemos llegado a los un millón de personas. Hoy en día, a un año de la compañía, somos un millón quinientas mil personas verificadas en esta gran empresa. Así que únete ya, gana de tus euros diarios y recuerda, el poder está en tus manos y en Crowd1 nada es imposible.